No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Ok, I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play like a baby, baby, yo, baby, son contumpliones on me No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Oh, 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 oh No me preocupes porque todo va a ser bien People keep talking, they can't say what they love But all I know is that everything is going to be alright No one, no one, no one Get in the way I'm gonna feel it No one, no one, no one Get in the way I'm gonna feel for you Get in the way I'm gonna feel it Habana, oh, na, na Mi corazón está en Habana, oh, na, na Él me llevó de nuevo a tanta, na, na, na Mi corazón está en Habana Tiene algo que me atrapa, Habana Nunca se preguntó cómo estuve Llegó a la habitación Dijo que todas morían por él Eso no me importó Todos arme nuestro para siempre Noche de verano Aquí fue papel, algo malo en él Con él me sentó No supe al conocerlo Lo amé más al dejarlo Pensé en el tangú Después de abandonarlo Me fui yo Oh, na, 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 na Habana, oh, na, na Mi corazón está en Habana, oh, na, na Él me llevó de nuevo a tanta, na, na, na Mi corazón está en Habana Tiene algo que me atrapa, Habana Oh, na, na Música Música Música